Hoy os queremos hablar de lo que se conoce como el síndrome del brachicéfalo. Esta es una patología que es característica de los perros de esta raza, como son los bulldogs, los carlinos... Una de las partes principales de esta patología es lo que se conoce como el paladar blando elongado. Lo que nos produce principalmente son problemas respiratorios, ya que el paladar de los animales es más largo de lo normal y la última porción de este se introduce dentro de la glotis, impidiendo que la respiración del animal sea normal. Lo que nosotros hacemos con la cirugía resolutiva de esta patología es seccionar, cortar ese trozo del paladar que está sobrando y que tapona la glotis y no permite el paso del aire de manera normal.